La moción de estrenar útiles escolares, de empezar un nuevo curso, de aprender y descubrir nuevas cosas. La educación, un escenario al que millones de niños aún no tienen acceso en el mundo y que es fundamental para crear cambios. Sobre esto conversaremos con nuestra invitada de hoy, la doctora Raquel de Conorchuk, vicerectora académica de la Universidad de Montemorelos. Quédate con nosotros. Bueno amigos, ya está con nosotros la doctora Raquel. Bienvenida, profe. Un gusto, un gusto estar con ustedes aquí en este programa. Nos alegra, profe. Fíjese que actualmente el mundo enfrenta grandes problemas, ¿verdad? O desafíos, por así decirlo. La eliminación de la pobreza, del hambre cero. Pero, ¿qué papel juega la educación en este panorama? A nivel mundial, la educación es muy importante porque tiene que ver, por un lado, con el desarrollo económico de los pueblos y las naciones. Si nosotros miramos, las naciones más ricas son las que tienen un nivel más alto de educación porque son las que producen mayor conocimiento. Muchos miden el nivel de riqueza de un país por el número de patentes porque venden el conocimiento. Así que la educación es muy importante. ¿Dónde van a surgir las innovaciones? ¿Dónde van a salir los nuevos productos? Eso es más, ¿quién los va a crear? ¿Quién va a crear un nuevo producto que después se puede convertir en una necesidad en el mercado? Así que están como que los países inventores, creadores, que son los que tienen un nivel educativo más alto, pero también un enfoque de la educación más que hacia la repetición, hacia la creación y la resolución de problemas. Y entonces, por el otro lado, tenemos otros países que son los países que hacen los productos, que los maquilan, que allí las grandes empresas van a buscar poner sus fábricas porque las manos de obra es más barata, porque la gente es menos educada. Entonces, es como que el mundo está en medio de un conflicto donde la educación, la guerra del conocimiento es importante. Y algunos dicen que los países más ricos y más educados están procurando que los otros no alcancen ese nivel. Y entonces hay una puja y podemos ver, por ejemplo, países como India, donde en los últimos 20 años el nivel educativo ha crecido muchísimo. Y el número de patentes y de producciones también, o en otros como China, también que es un país que ha crecido mucho en términos de educación y de riqueza. Es por eso que van como juntos y es una de las razones por la que el Banco Mundial se interesa por apoyar la educación en los países más pobres, por financiarla y también por supervisar y controlar el crecimiento educativo. En este panorama, profe, ¿cuál sería la contracara? ¿Cuáles serían las consecuencias de la falta de educación? A nivel personal es una falta de posibilidades. La educación le trae a los niños, a los jóvenes, visión, oportunidades, apertura, crecimiento. A nivel de país le trae riqueza cultural, personal, moral, pero también le trae dinero. Entonces, es como que ahí están los conflictos y los desafíos muy grandes. Y es por eso que algunos países hacen un esfuerzo muy grande para ponerle mucho de su dinero, del dinero del país a la educación, a financiar la educación. Porque saben que apostándole a la educación le apuestan a un futuro, a un mejor futuro para los niños y los jóvenes. Sí, así es. Vamos a hablar sobre más detalles de la educación, los grupos que están más vulnerables, etc. Pero primero, vamos a compartir con nuestro público algunas estadísticas interesantes para que meditemos en esto y ya regresamos con la entrevista. Según datos de la ONU, alrededor de 262 millones de niños y jóvenes no están escolarizados y 6 de cada 10 no han adquirido todavía, tras varios años de estudios, las competencias básicas en lecto, escritura y aritmética. Por otro lado, 750 millones de adultos son analfabetas. Todos estos factores contribuyen a la pobreza y marginación de esta población. Profesor, estamos de regreso ya después de ver estas impactantes estadísticas que nos refleja la ONU. ¿Verdad? Es preocupante. Pero, ¿cuáles son dentro de este gran panorama tétrico? ¿Cuál es el grupo más vulnerable? ¿Hay grupos vulnerables? Sí, claro que sí. Las estadísticas que acabamos de ver tienen que ver con dos asuntos importantes y quiero destacarlos. Uno es la cobertura. Es decir, antes de entrar a estos nuevos objetivos de desarrollo sustentable, el mundo se había propuesto que la educación llegue a todos. Y en ese sentido hemos avanzado mucho. En estadísticas mundiales podemos decir que en el 70 teníamos un 70% a nivel mundial de chicos que iban a la escuela y ahora tenemos arriba del 90. En la escuela primaria y en el nivel secundario también. Todavía nos quedan un rezago muy grande en los países del sur al sur del Sahara. Esos países africanos, Yemen, Ghana, donde menos del 50% de los chicos van a la escuela, tienen algo de escolaridad. Así que a nivel mundial esos países son un gran desafío y el mundo entero está mirando cómo colaborar con ellos en la educación. Pero todavía hay muchos niños que no van a la escuela. Ahora, los más vulnerables son aquellas comunidades que no pueden tener acceso a la educación. Por un lado tenemos las comunidades rurales. Cada vez son menos en el mundo y eso trae otro problema, ¿no? La inmigración a las ciudades y la superpoblación de las ciudades y en las ciudades no alcanzan las escuelas. Pero por lo menos tienen allí. Así que las comunidades rurales, algunas etnias, especialmente aquellas que tienen una lengua distintiva y no pueden acceder a la educación. Esas son comunidades vulnerables por otras razones que están en peligro porque viven en zonas donde hay mucha inseguridad, narcotráfico, mafias, bueno, otro tipo de condiciones de salud o sociales que hacen que los niños no puedan tener acceso. Esos focos son los que se están mirando a nivel mundial y a nivel país para poder atenderlos ya de una manera más segmentada en términos de cobertura de la educación. Que todo niño tiene derecho a la educación y tiene derecho a ir a la escuela y tiene derecho a aprender y tiene derecho a pensar en una vida mejor. Que la educación le puede, le abre muchas oportunidades. Sí. Rápidamente, profe, vamos a aterrizar esta problemática o esta situación, mejor dicho, aquí en el país, en México. ¿Cuál es el panorama que tenemos aquí en México? El panorama en México es semejante al que tenemos a nivel mundial. La cobertura es muy amplia. Los gobiernos, tanto el gobierno previo como el gobierno actual, se preocupan muchísimo por la cobertura. México ha hecho esfuerzos increíbles que son un ejemplo a otros países en desarrollo, como por ejemplo, telesecundarias, para que todos puedan tener acceso a las escuelas secundarias. La impresión de libros gratuitos para que todos los niños puedan tener libros y la cobertura importante. Y ha tomado medidas que pueden ser cuestionables, como por ejemplo, para retener el niño en la escuela, que no repruebe, que siga, que vaya aprendiendo algo, aunque sea. Y que no abandone. Exactamente. Mantenerlo en la escuela con la idea de que si está más tiempo en la escuela, tiene más oportunidades de aprender. Y ha logrado mucho en esto, pero todavía hay mucho que avanzar en lo próximo que viene. Ya no es tanto la cobertura a nivel primario y secundario, sino ahora estamos hablando de la calidad de la educación. Porque los niños y los jovencitos van a la escuela, pero no saben leer o no saben hacer las cuentas o no saben manejar. O no comprenden lo que están leyendo. Exactamente. Y eso, si fuera solo en la escuela, no hay problema. Porque si lo tomamos la escuela como algo aparte, pero en la vida no se pueden manejar porque no tienen esas herramientas. Exactamente. Vamos a hablar sobre los avances, profe. Usted comentó algo hace unos momentos, pero vamos a ahondar un poquito más sobre, bueno, tenemos esta problemática, pero ¿cuál ha sido el avance? Quizás no todo está perdido. Hemos avanzado en algo. Esto lo vamos a hablar en el siguiente segmento, así que quédense con nosotros. El pasado mes de diciembre se presentó una obra teatral sobre el tema del gran conflicto, la lucha cósmica entre Dios y Satanás, en el Teatro Broadway en Catford, Londres, Inglaterra. Bajo la dirección de German Wong, la producción Y hubo guerra, repasó los comienzos de la caída de Lucifer, lo que dio lugar a la presencia y efectos del pecado. Al evento asistieron personas de diversas denominaciones religiosas, así como no creyentes, que se emocionaron hasta las lágrimas después de ver la obra. Hecho que para los organizadores fue la mejor respuesta que pudieron recibir del público y que demostró el gran impacto que tiene la presentación de este tipo de obras con temas espirituales. La red adventista de televisión Hub Channel International se asoció con la Universidad Adventista Southwestern, ubicada en Kenney, Texas, Estados Unidos, y su Museo de Ciencias de los Dinosaurios para crear la serie mini documental titulada La Excavación, que se estrenó el pasado 3 de enero. La Excavación explora las experiencias de un grupo de profesores, científicos y estudiantes cristianos que dedican un mes cada año a llevar a cabo investigaciones paleontológicas en un extremo remoto del este de Wyoming, Estados Unidos. La serie se encuentra disponible mediante el sitio web www.hubtv.org y en aplicación de Hub Channel para iOS y Android. En Tavares, Florida, Estados Unidos, se inauguró un nuevo centro de rehabilitación de Advent Health Waterman, especializado en casos de apoplejía y lesiones cerebrales y de la médula espinal, así como en pacientes con problemas cardíacos, amputaciones y problemas neurológicos y dificultades respiratorias. El Centro Hospitalario de Rehabilitación cuenta con cuartos privados, una sala de atención bariátrica y tecnología de vanguardia a través de diferentes equipos que se utilizan para la rehabilitación de los diversos pacientes. Dirigentes y personal en general de la División Interamericana que supervisa la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México, Centroamérica, el Caribe, las Antillas Francesas, así como Colombia y Venezuela, se reunieron en un programa devocional para adorar juntos mediante cantos, dar la bienvenida al nuevo año y reflexionar sobre el crecimiento colectivo de la feligresía, sus finanzas y el impacto sobre la comunidad que dará impulso a la nueva década en todo su territorio. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la División Interamericana en Miami, Florida, Estados Unidos. Desde el domingo 5 de enero, el programa Escrito Está, conducido por el pastor Robert Costa, se transmite a través del canal 3.1 de Imagen Televisión en todo el territorio de México, en un horario de 7 a 7.30 de la mañana, hora centro. Quiero Vivir Sano estrenó el programa Vamos a Movernos, en el que junto a diferentes invitados se comparten divertidas rutinas de ejercicio que se pueden realizar fácilmente para mejorar la salud. El programa está disponible en el sitio web www.quierovivirsano.org. El periodo vacacional ha terminado para los estudiantes y el personal de la Universidad de Montemorelos y ya está por comenzar otro semestre. En este sentido, y con el objetivo principal de renovar el compromiso espiritual con el legado que nos dejó Cristo, todo el personal participó de las jornadas de capacitación que el Instituto de Desarrollo Profesional, como cada inicio de semestre, ofreció. En esta oportunidad, fueron presentadas ponencias relacionadas a los desafíos que se presentan hoy para el ámbito académico en cuanto a las tecnologías como método de enseñanza y la salud personal y como institución. Además, recibieron talleres con énfasis especial en el trabajo de mentoría desde el papel de docentes o en áreas de trabajo específicas, la integridad, el trabajo colaborativo, la práctica de hábitos saludables, entre otros. Esto fue todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Con todos los datos que hemos conocido aquí con la doctora, pareciera que es una tarea casi imposible, profe, de cumplir. Pero, como usted nos comentó, han habido ciertos avances. ¿Qué podemos hablar sobre esa avanzada que hemos tenido? Sí, los avances mayores han sido a nivel primario y secundario, lo que es la educación básica. Incluso, en los últimos 20 años, la gran mayoría de los países ha puesto como obligatoria la enseñanza de 6, 7, 8, hasta 9 grados de escolaridad. Y allí es donde la cobertura en el mundo entero, excepto en estos países muy especiales, donde no hay tantos recursos, ha llegado hasta el 90% o más del 90%. Así que eso es muy bueno en términos de cobertura. No ha sido lo mismo a nivel universitario. Hay un desbalance entre los estudiantes que terminan lo que llamamos acá la escuela preparatoria o la high school y entran a la universidad. Porque es como un salto muy grande. No hay suficiente cobertura. Las universidades públicas en el mundo no tienen suficientes espacios y entonces los países tienen políticas diversas. O exámenes de admisión muy rigurosos. O el primer año universitario es tan desafiante que la mayoría deserta. Bueno, o simplemente los estudiantes ya no piensan que la universidad es una opción y se quedan con el nivel secundario. O peor, con el secundario o la preparatoria no terminada. Así que el desafío del nivel universitario es muy grande. Además, tenemos un fenómeno que no he mencionado, Laura. ¿Cuál? Y es que la población mundial no sigue creciendo con el motor que venía. Es decir, hay como una desaceleración en la tasa de natalidad. Y entonces, en las escuelas ya se prevé que en los próximos años tendremos menos demanda. Pero los que llegan y los que terminan, es decir, la primaria, la secundaria y la prepa, sí van a querer entrar a la universidad. Entonces, para el nivel universitario sí hay una mayor demanda. Y la buena noticia es que se ha incrementado mucho. Se ha incrementado mucho en México. En México la cantidad de estudiantes que entran a la universidad en términos de porcentaje con la población objetivo, digamos que sería 18 a 24 años, es alta. Pero es muy alto el nivel de deserción. La gente, los chicos no terminan la universidad, abandonan por razones financieras, porque tienen que trabajar, porque la vida se les ha complicado mucho. Entonces, no hay una buena tasa de egreso. Y eso nos preocupa a todos. Es un desafío. Digamos que es uno de los desafíos principales ahorita en el nivel universitario. Vamos a seguir hablando sobre el nivel universitario, pero ahora justamente nosotros aquí en la universidad, ¿qué estamos haciendo para colaborar con estos desafíos que enfrenta el mundo, la sociedad en este momento? Pero lo vamos a hablar en el siguiente segmento. Actualmente en América Latina y el Caribe hay alrededor de 20 millones de estudiantes de educación superior. Sin embargo, un estudio del Banco Mundial revela que solo la mitad de los latinoamericanos entre 25 y 29 años que empiezan una carrera se gradúan. Y establece que cerca del 50% de esos alumnos que abandonan lo hacen durante el primer año de sus estudios. Por lo que la retención es un tema de gran interés para las universidades hoy en día. Profe, quedamos pendientes de aterrizar esta situación, ¿verdad? Aquí en la Universidad de Montemorelos, ¿cómo estamos aportando nosotros para dar soluciones a esta problemática de la educación? Sí, nosotros hemos mirado los siete objetivos de desarrollo sustentable que tiene el mundo, que realmente en los países, en todos los países del mundo esperan que aterricen esto en políticas públicas, pero como Universidad de Montemorelos nos sentimos responsables. Y quiero enfocarme en uno, que tal vez es el que nos toca más cerca. Uno de estos objetivos, el número cuatro, es calidad en la educación. Es decir, y nosotros ofrecemos educación. Así que nuestra primera responsabilidad es con nuestros estudiantes aquí, ofrecer calidad en la educación. Pero la Universidad de Montemorelos va más allá de esto, de los estudiantes que tenemos aquí presenciales. Para ofrecer calidad aquí en la educación, nos aseguramos que nuestras instituciones estén acreditadas y tenemos las acreditaciones más altas institucionales que podamos tener. Y también estamos en la acreditación de los programas. Que otros vengan y nos digan que son buenos y que los egresados tengan éxito y puedan hacer una contribución importante, no solamente en lo profesional, sino en lo moral, en lo misional. Es muy importante. Pero también impactamos al sistema educativo de México, especialmente el que tiene que ver de la iglesia adventista, que tiene un sistema de escuelas adventistas, capacitando a docentes. Ofrecemos cursos de capacitación constantemente en todos los rincones del país y nos vamos más allá. Ofrecemos capacitación y especialmente capacitación docente o capacitación profesional fuera de las puertas del país. Por ejemplo, tenemos una extensión en Angola para ofrecer educación profesional a los pastores de la iglesia adventista, que ellos no lo tienen. En Rumanía, capacitación a líderes educativos, donde se ha, a partir de esta capacitación, creado un sistema educativo que está muy exitoso. De modo que estamos muy comprometidos con esto de la calidad en la educación, entre otras cosas. No solo en casa, sino más allá. Claro que sí. Excelente, profe. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros individualmente, no dependiendo de una institución, de un gobierno o de alguien con quizás mucha posibilidad económica? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? No importa quién sea, yo soy responsable de mi propia educación, de mi propio desarrollo. Y la educación no es solo la escolaridad, es el desarrollo continuo, es seguir queriendo aprender más y contagiar eso a los demás. A mi familia cercana, a la comunidad en la que pertenezco, a los clubes en los que estoy miembro. Es decir, que mi aprendizaje resulte de una inspiración para otros. Eso es clave. Si yo soy curiosa, quiero saber, descubro, pruebo cosas, implemento, voy a crear como círculos concéntricos de aprendizaje. Y eso no lo para nadie. Es decir, mi desafío es no solo mantener encendido mi motor del aprendizaje, sino ayudar a que otros lo tengan encendido, no importa la edad. Pero las generaciones más jóvenes, con más razón, por supuesto, por ahí. No, y que siempre tenemos cerca personas a las que podemos incluir. Claro, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Así es. Excelente. Profe, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Nos ha ampliado el panorama, la visión del mundo. Hemos visto la educación de una manera diferente. Gracias por compartir con nosotros. Y ustedes, amigos, sigan disfrutando de Queremos Saber porque tenemos más información que compartir con ustedes. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, tiene por objetivo evaluar a los alumnos que están por terminar la educación obligatoria. Para saber que han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber, PISA destaca a los países que han alcanzado un buen rendimiento educativo, así como un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países. La evaluación PISA abarca tres áreas, ciencia, lectura y matemáticas. Y los cinco mejores países, según esta evaluación, son los siguientes. Singapur, obteniendo el primer puesto de las tres evaluaciones. Japón, en segundo lugar de ciencia y quinto en matemáticas. Estonia, en el tercer lugar de ciencias. Taiwán, en el cuarto puesto de ciencias y matemáticas. Y Finlandia, en el quinto puesto de ciencias y cuarto en lectura. Un alimento rico, nutritivo y rápido de consumir es el plátano. Lo podemos comer en el desayuno o en el snack. El plátano es una fruta hermosa, ideal para todas las edades. Esta fruta contiene una muy buena cantidad de energía, básica para los niños y los adolescentes. También son ricos en potasio, vitaminas del complejo B y fibra soluble. La mejor forma de aprovechar es cuando se tiene el plátano de color amarillo brillante. Cuando el plátano comienza a tener manchitas o pequitas y comienza a oscurecerse, su contenido en azúcar va a aumentar. No es que no lo puedas comer, solo que la textura, el sabor, el contenido nutricional va a cambiar. Lo ideal es que puedas hacer con este tipo de plátanos, hornear un pan, lo puedes hacer en licuados, en atoles y así repartir toda esa azúcar en distintos tiempos y también lo puedes compartir con otras personas. Recuerda comerlo como snack en el desayuno y seguro que la energía que te da y las sustancias nutritivas te ayudarán a aprovechar mucho mejor tu aprendizaje. Queremos saber qué dice la Biblia con respecto a la educación. Un tema muy interesante, muy importante, algo que definitivamente forma parte esencial del crecimiento de la persona. Hay un texto muy conocido en la Biblia, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que seguramente has escuchado, que dice, Es muy importante, es un versículo que nos ayuda a entender que la formación, la educación, desde pequeños tiene frutos, aun cuando la persona ha crecido, ha madurado o ha avanzado. Y siempre es oportuno estar tomando cierta educación, la educación debe ser continua. También hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52. Es el ejemplo de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y los hombres. Aquí se le añade un elemento muy importante, el conocimiento, el aprender. Debemos desarrollarnos tanto para la gloria de Dios como para nuestro prójimo. Así que eso es muy importante para que todo lo que vayamos adquiriendo, esas herramientas, esas competencias que nos ayudan a nuestra formación, no solamente las usemos para nuestro beneficio personal, sino para ser de bendición para otros. Que Dios te ayude para que la educación que tú estás recibiendo, la educación formal, pero la educación religiosa, sea parte importante en tu vida y que la puedas compartir donde quiera que tú vayas. Que Dios te bendiga. Sin una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos y de oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. Nos vemos en el siguiente programa de Queremos Saber. Queremos Saber. Queremos Saber.